Bueno, queridas amigas, después de la maratón que me di ayer en Logroño, en las despedidas de solteras y esas despedidas de soltera y de soltera, que era como un Disney World de despedidas de soltera y de soltera, estoy aquí en esa espitaverna para empezar con la dragalada. Todavía no he empezado el primer pase, pero ya está la gente entrando, así que nada, estoy aquí entre bastidores y cajas y chamarras. Y bueno, mi maravilloso DJ, que está a mi servicio, cariño. Así que nada, a ver cómo resulta esto, ya os voy contando. Ya ha pasado el primer grupo, muy numeroso, me he quedado alucinada, estoy, venga, repetirlo, pero es que estoy, vamos, maravillada de que la dragalada esté creciendo tanto. Este segundo grupo, que viene ahora, es menos numeroso, pero espero que sean igual de majas, igual de saladas que el primer grupo. Que ha sido espectacular. Así que nada, vamos a continuar, cariño, aquí en la dragalada todavía no me ha entrado el sueño. A ver cómo aguanto luego. Me van a invitar a unas rabitas aquí en esa espitaverna. Así que nada, después de las rabitas ya os voy contando. Queridas amigas, ya el cuarto grupo acaba de llegar, así que nada, podemos empezar con el cuarto grupo. Todos los grupos que han pasado ha sido maravilla pura, así que nada, esperando también impaciente al quinto grupo, que es donde viene mi punca paca. Así que nada, cariño, esto va a ser el puto colofón. Suscríbete a nuestro canal, cariño.